No nos vemos, pero no importa si podemos repetirlo Sin sentimientos y sin nadie que pueda decirnos nada Tú en mi cama mojada, sin que nadie se entere Y si nadie sabe nada, narramos a la gente Si buscas a un ladrón, no lo pienses ni dudes que yo te robo Esperando la comida caliente te pone cojo y te cojo Quiero que te trepa encima como una asesina y botella romo Y si tu cuerpo adrenalina, bebé, vamos a hacerlo también Quiero volverme loco, el cuarto rojo diablo Tú me coges la pistola como Pablo Haces que mi mente vuelva a pensar malo Y si te toca, bebé, de una lo borramos Te mueves como Cardi, dulce como Candy Lo hacemos en mi cuarto escuchando una de Plambi Carita de Barbie, yo que hice un bandi Un dúo inseparable como Joel y Randy Ella es la sensación del bloque Para el envidioso me compré una glope Porque juré que si alguno te daña Lo borramos con tan solo un toque Si buscas a un ladrón, no lo dudes ni pienses que yo te robo Esperando la comida caliente te pone cojo y te como Quiero que te trepa encima como una asesina y botella romo Y si tu cuerpo adrenalina, bebé, vamos a hacerlo también Quiero volverme loco Más tú me buscas en la noche como basta Que soy el loco que en las camas te maltrata Pero en la calle te hablo lindo y no te toco Y te enamoraste de como el nene te trata Baby, yo soy un ladrón Y a ti te encanta Cuando te pongo en posición hasta la tanta La noche te secuestro, pero te deja Y si no vuelvo, sé que por mí tú rezas Baby, yo soy un ladrón Y a ti te encanta Cuando te pongo en posición hasta la tanta La noche te secuestro, pero te deja Y si no vuelvo, sé que por mí tú rezas Si buscas a un ladrón, no lo pienses ni dudas que yo te robo Esperando la comida caliente te pone cojo y te como Quiero que te trepe encima como una asesina Y botella romo Y si tu cuerpo adrenalina, bebé, vamos a hacerlo también Quiero volverme loco Dame, bebé Ese nene de la combi Dime, Prado Botella romo Dime, Prado